Continuamos en el ámbito nacional y cinco jugadores dieron positivo en la prueba antidopaje. Este jueves fueron presentados los resultados adversos en las pruebas antidopaje realizados en el torneo apertura de la temporada 2015-2016. Los jugadores llamados por parte de la Comisión Organizadora de la Federación Nacional de Fútbol fueron Nixon Flores, Manfred Roussel, Alejandro Díaz, Víctor Ayala, Alexander Robinson y Leonel Andrade. En todos los casos se alega inocencia por parte del grupo de futbolistas. La sustancia encontrada de SARM es 22. ¿A los cinco o cuatro? Cuatro. ¿Y ese qué es? ¿Un anabólico? Pues pertenece al grupo de las sustancias prohibidas. Sin embargo, la Junta Directiva del Campeón Nacional tiene una explicación. De manera que el club administra una gel y administra una proteína a los jugadores como se hace en todos los países evolucionados del mundo, en el triatlón y en el fútbol también. Entonces, en agosto le hicimos esta consulta al doctor Rafael Robles y él textualmente, aquí está, en papel de la Federación, dice textualmente, el producto Joe Weider en su etiqueta no contiene ningún producto prohibido según el estado de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje, AMA. La Comisión Médica de la Federación Nacional de Fútbol refiere que dos de ellos no recibieron ninguna sanción, ya que en el caso de Flores y Ruzel, la sustancia encontrada fue clenbuterol y en una mínima porción, por lo que se considera solamente una contaminación. Se les hizo un llamado de atención y podrán continuar con su actividad deportiva. Estaba tranquilo, lo más tranquilo posible porque no tomó nada, o sea, fue por contaminación de carne, no fue por otra cosa. En el caso de los jugadores Alejandro Díaz, Víctor Ayala, Alexander Robinson y Leonel Andrade, sí fueron suspendidos, ya que la sustancia que se les encontró fue un esteroide anabólico que lleva por nombre Sarm S22. La investigación fue abierta y ellos están suspendidos de manera provisional hasta que se aclare su situación.